Carolina Cose y su carrera en la presidencia. Yo quisiera cambiar la realidad, transformar al Uruguay. Y a lo largo de mi vida y a lo largo de mi experiencia política he aprendido bastante. Carolina Cose, intendenta de Montevideo y precandidata por el Frente Amplio para las elecciones de 2024, brindó una entrevista a la diaria en la que se refirió a la campaña que se viene, sus expectativas, la papeleta del PIT-CNT y la posibilidad de ser la primera presidenta mujer del Uruguay, entre otras cosas. Somos cuatro compañeros. A los otros tres los quiero mucho. Creo que va a ser una campaña unitaria, muy frenteamplista. Creo que con o sin papeleta lo que sí va a tener que suceder es un diálogo social profundo. La peor condición que tiene el diálogo social no es la papeleta, es esta ley. Siempre ha sido el tiempo de las mujeres, pero no ha sido siempre la realidad de las mujeres. Este país ya tiene más de 40 presidencias ejercidas por hombres. Es tiempo de que una mujer tome esa responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.